Va a soltar mierdas de esas. Se ha parecido un movimiento maestro, eh. Sí, sí, sí. Ha estado bien, sí. Parece que no, pero veo bien. Ahora volvemos a subir. Esa es la aportación. Salvo el culo, bueno. Pues vamos. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues estamos aquí de nuevo con Obscure y de nuevo con Javi. Aquí estoy, efectivamente. Mira, dando vueltas, me rodeando. Ahí estás de paseíto, así, caminando tranquilamente. Sí. Bueno, bueno, bueno. Con su bate de aluminio. Sí, pues calla que tengo que entrar primero. O sea, no era ni yo. Vale. Confirmo. Joder, pues. Ya, ya. Justo estar puesta a caminar en ese momento. Ahora sí. Vale, recapitulemos. Estamos sin vida y sin emoción. Sí. Sí, justo acabamos de gastar toda. Vale, al menos no hay cerraduras. Eso es importante. Lo había olvidado. Vale, bueno. Estamos sin munición, sin nada. Así que es un poco peligroso esto. Es posible que muramos ahora. Ya se ha confirmado que morimos definitivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Morimos definitivamente. Así que... Perfecto. Y estamos además jodidos de vida. Ahora sí que vibra. Ahí estamos. Es cuando me seleccionas. Ah. Ahí está. Estamos muy jodidos de vida. Así que bueno. Pero al menos hay luz ahora. Ah, es verdad. Es lo último que habíamos hecho. Claro. Es verdad. Joder, sí. Es que se ha puesto interesante. Vamos, vamos. Sí, sí. Más. A ver. Vamos a ver. Están... Esa puerta... Vamos a ir por aquí. A ver. Vamos a mirar. Esa también estaba cerrada. A ver, a ver. Pon otra vez el mapa. Eh. Ah. Ah. Otra. ¿Qué quiere decir con el mapa? ¿Herb? ¿Herb? Nunca antes no sabía solucionar. Es Leona. ¿Y quién es Leona? Quiere saber. No se le puede parar. Es demasiado fuerte. Esto... Se les está yendo la olla a todos. Ya está, ¿no? Sí. Mira, este sí. O sea, como que se van desbloqueando poquito a poco. Pues yo qué sé. Elizabeth, no estabas así que te dejo este mensaje. Espero expresarme con claridad. Esta mañana sorprendió al señor... W. Saliendo del anfiteatro. Sospecha que fue él quien dijo oírte a la cámara intermedia noche. Mira, eh. Está poniendo en peligro a todo el mundo. Debemos hacer algo. Intentaba. Entrarme como se hace con el hoy. Pero no entienden más cosas. Son muy majos por dejar las notas explicativas de todo lo que va ocurriendo por ahí. Sí, y a veces ni se toman la molestia de guardarlas en cajas fuertes. Sí. Eh, mira. Eh, dos botiquines. Tenemos que usarlo. Creo que... Eh... ¿Has visto eso? Sí, sí. Cuidarle a no sé quién. Claro, eso supongo que será cuando juegas solo. Ah... Para curar al compañero, ¿no? Vale, vale, vale. Ahora estamos perfectamente. Vale, bueno, bueno. Sí, entonces ya está hecho, ¿no? Ahora el tema es que no tengamos munición ya. Eso ya no importa. Ah, mira. ¿Te acuerdas? La rueda. Esta en... Me hace muchísimo. Sí, sí, al principio. ¿Y dónde estaba eso? En el primero de los todos, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, qué susto. Qué susto, tío. Creía que había alguna bomba o algo. Una bomba. O sea, no me sorprendería. Ya se inventan cualquier cosa. Eso es. Pues vamos a... A por la rueda. ¿Pero dónde estaba? En el primero del primero del primero. Eso estaba... Joder, macho, ¿eh? Lo pone muy... Muy claro. Este mapa de Hogwarts... Vamos. Sí, había una puerta por ahí. Así que... Puede que aquí haya monstruos. Ahora. En la vuelta. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Vamos a morir. Pero ti. Creo que de hecho que te ha tizado un par de veces a ti. Vamos a intentar entrar por otro lado. A ver los personajes. Ah. Ostras. Yo me voy a cambiar. Sí. Hasta que tengamos... O sea, he entrado ahí y he sido bastante poco hábil. Mira, las están tranquilas. Para destrozar culos. ¿Dónde están? Me apetece pelear. ¿Qué problema tiene? Vamos a ver. Espera. Vamos a entrar por ahí a la izquierda. O sea, por aquí. A ver. Aquí tiene que haber una entrada, creo. Vamos a ver si aquí no hay monstruos. Madre mía. A ver. Sí, pero ese sonido es de... De un tipo. Sí. A ver dónde era esto. Ni idea. Puede ser... No sé lo que fuese arriba. ¿Aquí arriba? ¿A lo mejor? No lo sé. Vale, subimos. ¿Vale? ¿Aquí? No, esto es Girls. Oh, sí. Seguro que por aquí. No. Por aquí no. Hostia. Y tú entras al menú como si no pasara nada. No lo sé. ¿Dónde podía ser? ¿Subiendo por aquí arriba? No sé. Es que lo digo porque aparezca algo en el mapa. Ya. Marcado. Vale. Pues corre. Corre. ¡Uy, va! No. Pero qué. Pues vete, tío. Oh. Has morido, ¿verdad? He muerto. Es muerto. Es muerto. Joder, pero vamos a morir todos. Sí. Porque no hay armas. Hemos sido poco hábiles con la gestión de las armas. Madre mía. Pues nada. Vamos a intentarlo a ver. Madre mía. Vamos. Eh, no. Pues igual hay que ir por aquí. Sí. Tiene toda la pinta. Ahora, sí, sí. Ah, mira. Ya puedes subir. Joder. Madre mía. Muy bien. Esto. Muy bien. Sí. Vale, 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 vale. Venga, alguna caja fuerte con pistola, por favor. Sí, por favor. Y una nota explicativa. He dejado esta pistola aquí porque... Supondría que estaríais muriendo. Un battenlo. Oh, ese sonido no es muy agradable. Vale, por aquí no hay nada. Vamos a romper esto. No sé si llevo la escopeta ahí. Sí, me la he jugado. ¡No! Vale, vamos a ver. Oh, mira, si estamos ahí. Ah, joder. Bueno, bueno. Esto ha sido buenísima idea. Pero ya está. Ya está. A ver. Usar. O sea, antes simplemente hemos sacrificado a cuatro personas porque sí. Pues sí. Ahí está. Vamos a ver qué hay aquí en esta puerta secreta. Que se han tomado tantas... Uff. Mira, balas. Vale. Ah, vale. Iba a decir, pero necesitamos. No, no, no. Necesitamos. A ver. Munición para pistola. Un rollo de película, archivo 23. A ver, cojo yo las otras balas. Vale. Escopeta de pústola aquí tiene, ¿no? Sí. Pero no te puedo dar unas pocas. Voy a verlo. Estas fotos se hicieron donde te la construcción. Debajo de nosotros hay sótanos por todas partes. Hmm. Interésimo. O sea, esto... Me da a mí que ahora cuando salgamos va a ocurrir algo. Sí. Así que... Mira a ver si nos queda algo. Vale, R2. Eh... 30. ¿Y la munición se comparte, a lo mejor? ¿Tengo 30 yo? Sí. Dale a recargar. Míralo. Dale a recargar. Sí se comparte. Tenemos 15 balas. Vale. O sea, que si nos han dado balas... Aún así, si podemos huir, mejor. Sí, sí, sí. Madre mía. A ver. Señor Walden, ¿qué está haciendo? Busco a Friedman. No lo va a encontrar debajo de estos papeles. La última vez que lo vi... ¿Sabéis dónde está? ¿Dónde lo habéis visto? Estaba en la biblioteca, pero de eso ya hace un rato. Espere. ¿Cree que sabe lo que está pasando? Es posible. ¿Puedo ir con usted? No. ¿Y Kenny? Acabo de descubrir un sótano. Voy a buscarlo allá abajo. He visto que puedo ir allí por el auditorio, pero no tengo la llave. ¿Podría usted dármela? No debería hacerlo, pero qué más dañar. Toma. Gracias. Eh, no se vaya. Llave, ¿de dónde ha dicho? Del auditorio. Del auditorio. Vale, o sea que ahora hay que ir fuera. También podemos ir por aquí. Ah, mira. Ahí está. Aquí no queda nada más. Ahí está. Vale, vamos a ver. Suele haber... Sí, sí, discos me parecen estupendamente, pero joder. Ah, mira. Cinta adhesiva, de esa. Tampoco que sube. Ah, mira, vale. Qué raro. En estas fotos viejas, Gerber tiene la misma cara que ahora. Es increíble. La música está altísima. Pero altísima. Sí, sí. Casi ni he oído lo que ha dicho. Que Gerber no cambia la cara. En plan, está siempre joven. Lorian Gray. Vale, no tenemos un mapa todavía. No podemos ver... Suele haber un mapa cerca de donde entramos. Pero aquí no... A ver... Vamos a subir. Ya pasa luz. ¿Ves que ahí está... el papel ahí colorido? ¿Dónde? Arriba. Ah, eso. No sé, yo estoy ahí, no sé si está el pulcro. Ah, no creo que sea nada de eso. ¿Por qué te arrimas cuando estoy bateando? Ah, vamos para arriba. Qué puerta... Muy de anfiteatro. Sí. Vale. Ya sale gratis. Vamos a ver... Escopeta. No estás utilizando la escopeta. Pues nada. A ver... Exploremos el auditorio. Bueno. Vale. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Un proyector. Ah, teníamos un rollo, ¿no? Sí. A ver. El sujeto 23. Hay que bajar la pantalla para poder ver la película. Ah. A ver. Qué listos. Aquí no hay nada más. Pues entonces hay que bajar. Me da a mí que ahí va a ocurrir algo. En la película, ¿no? O sea, ahora cuando bajemos. En la pantalla, sí, eso. Sí. Me quedo por las esquinas. Me llevo esto. Súper alto, ¿no? Los techos. Sí. No sé si es verdad. A ver. Algo para mal. Hay demasiada calma. Sí. No nos separemos. Espera, mira aquí. Ahí. Un tablón. Ahí. ¿Qué es esto? Un tablón. Parece un sólido. ¿Probando? Uno, dos. Uno, dos, tres. ¿Mapa? No, no hay mapa. Costers. No me dejes atrás. Altavoce. Bien. Eh, algo en la esquina. Cinta adhesiva. ¿Pero para qué me tiene tanta de cinta adhesiva? A pegar el... A ver. No, es que con esto no puedo hacer. No, es con la cinta. Ah. En la cinta. Pegar linterna. Escopeta. Anda. Y la supertocha de la muerte. Anda. Fíjate. Tú ahí con 17 rollos de cinta adhesiva. Vale, tiene que ser por aquí. Bajar eso, ¿no? ¿Dónde estás? No sé, tío. Ven a por mí. Es que no... Ahí estamos. Ah. No ves que soy más lento. Es jodidillo. Sí. Vámonos. Sí. Eh, se ha quedado a mitad. Ah. No, no. Esa está ahí, ¿no? Sí, creo que sí. Vale. Pues, ¿esa puerta o volvemos y ponemos la peli y nos dejamos de rollos? Eh... ¿Quieres más de dejarte de rollos, eh? Yo creo que sí. Vamos a ver. Luego veremos. A ver, después de ver la película. ¿Qué pasa? Qué gusto. Si la música está altísima, ¿no? Altísima, sí, sí. ¿No se puede bajar? No. Bueno. Bueno, habría que convivir con ella. Sí. No queda otra. Vale. Vamos a ver. No. A ver. Aquí. Oh. Todos tienen como carita regular. Sí. Ahí está el científico loco. Pero no era una infusión. Ahora le está inyectando. Ah, en sí mismo. De lujo. De lujo. De lujo. Madre mía. Estas grabaciones parecen de... De 1910. Madre mía. Tampoco es quemada. Sí. Yo he ido a cines en las que tienen las películas así, más o menos. ¿Por qué suenan tantas cosas? Exploremos el auditorio. Sí, sí, está. Madre mía. Tampoco nos ha dicho demasiado la película, ¿eh? Que supiésemos. No, no. La verdad es que no. ¿Tú has reconocido el tipo ese? Ese era el Friedman, ¿no? ¿Era Friedman? Sí. O el hermano maligno de Friedman. Vale. No lo sé. La foto de Friedman de 1902. Imposible. Ahí está. Ah, mira, mira. Pues no iba desencaminado con la película. Vamos por aquí, a ver. Esta cerradura parece fráctil. Oh. Vamos a ver. R2. Ah, que claro. Tú necesitas rollo de alambre. Eso, eso. Y soy yo con Burjman. ¿Dónde se puede abrir eso? Vale. Madre mía. Mira, coge bala. Munición de escopeta otra vez. Sí, pues te la puedo... Tengo que dar, ¿no? Ah, no. Se comparte la... No, se comparte todo. Ah, lo que no hay es mapa. Aquí ya no queda nada más. Pues entra por ahí. Ahí está. Ah. Ahí está. Es casi relajante el sonido de abrir una puerta. Este no. Ahora entiendo a... ¿Cómo se llamaba? Asmr. 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 Por ejemplo, ¿no? O sea, tú sigue haciendo cosas mientras yo hablo. O sea, ¿quieres estarse quieto? Ahora no se puede mover. Se pregunta cómo funcionará. Ah, ¿y ahora lo colocas? Sí. Ah, a ver, igual... A ver, ¿por aquí? No, no. Vale. Ah, espera. Hay una escalera ahí. Si te has dado cuenta... Se ve una escalera aquí. Uh-huh. Entonces habrá que abrir la puerta sin el ascensor o algo así. O sea, la puerta del ascensor sin que esté el ascensor para poder bajar por la escalera. Ah. Ah, mira, hay otra escalera ahí. Oh, más balas. Vale, bueno. Va mejorando un poco la cosa. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, no, era un reflejo de la linterna. Uy, va. Hemos salido. Vamos. Dentro. Imponiendo un ritmo fremético. Por aquí ya no queda nada más. Sí, solo el... Lo del montacargas. El montacargas. Pues entonces... Bueno, pues sube y yo le doy. El escotillón de arriba. A ver. O sube tú también. A ver si le doy aquí a lo mejor. Sí, vale. Mmm. Oh, no. Sí. Esas son las luitas ricas. Mmm, qué textura. Oh. Qué demonios. ¿Qué hacemos? ¿Habrá que matarlo, o no? ¿O nos vamos? Mira, hay una bebida ahí a la derecha. Ah, con la esta. No sé. No hace nada. A ver. Ya no me fío la mierda, ¿sabes? Vamos a ver. No, no. No quiere bloquearlo, maldita sea. Pues... No sé, habrá que... Es el trastero del taller del teatro. La bebida, pero en cuanto la coja me va a atizar. A ver, dale ahora. A ver. Le damos los dos. Qué raro. Se le ha ido a la esta, pero está... Ya está. Habrá que cargárselo, ¿sí? ¿Qué crees? No, no se está haciendo nada. Ahí va. Oh, sí. Se ha atizado, ¿no? Ahí va. Vámonos. A ver. Hay que salir. Sí. Ah, espera. Hay que... A ver. Estamos perdiendo un montón de balas. Espera, sal. Muévete un momento. Un poquito. Sí. Hay que quitarle la oscuridad y después dispararle. No. Va a soltar mierda de esas. Se ha parecido un movimiento maestro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha estado bien, sí. Parece que no, pero veo bien. Ahora volvemos a subir. Esa es la aportación. Salvo el culo, bueno, pues vamos. No sé. No sé. A ver si esto vale para algo. He encontrado el bug. No sé si ya tenemos que ventilárnoslo, ¿eh? Que estamos echando muchas... Sí, sí. Es que no sé. Imagino que sí, pero... Ah, vale. El escotillón está cerrado. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos. Abrimos el... Oh. Las ruedas no olvides activar el bug. No te acuerdas cargas. Vale, pero que digo, subimos, abrimos el escotillón, abrimos el escotillón y bloqueamos el... 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 El elevator este con... Ajá. Con él arriba. Mmm. Vale, o sea, tenemos que bajar por esta escalera. Pero arriba. Desde arriba. Que a ver dónde estás, ¿no? ¿Qué tal estamos a todo esto? Bueno, estoy un poco tocadete, pero se supone que el mío se... Vale, pues... Se recuperaba. Vamos a ir a... Sí, es verdad. Vale. Directo, señor. Vamos entonces a... A la escalera esa. Vale. ¿Desde arriba? Sí, claro. Porque ahí no... Estaba. Estaba, sí. Pero lo que no sé es si ocurrirá algo. Ya. Aquí a la izquierda. Está bloqueado. Vamos a tener que... Uy, va. Bueno, bueno. Yo le he quitado la a esta. ¿Tienes con chuparlo? A ver. Es que... Si se tapa... Ahí. Bueno. Voy a tener que... No lo puedo curar. O sea, cuando se está tapado, nada, ¿no? Estoy mucho mejor. Claro, entiendo que... No, no, espera, espera. Ahí. Tío, ¿y estas? Eso es daño gratis. Sí. Pero bueno. Le ha dado un manotazo. Se ha abierto. No, le ha dado y se ha abierto. Oh, pero ahora tendríamos que haber puesto el seguro. Hay que volver a subir. Porque no se puede poner desde aquí, ¿no? Sí, pero se cierra. A ver. No, es que... Ah, pero igual sí. A ver. Entonces ya está. No, pero no se puede abrir la puerta ahora. Ya. Creo que tendremos que subir. No he terminado de pillar muy bien el... No, no. Esperaba que estuviese abierta la puerta. Ah, pero que está morida. Ah, pues sí, había que matarlo entonces. Por eso se ha abierto. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Entonces aquí... A ver. ¿Cómo hacemos esto? ¿Un tablón? Ah. Anda. Ahí está el tablón. Entonces ahora... Subimos. Se sube. Ahí está. Madre mía. Con el tablón. Tablón de anuncios. Y ahora... Efectivamente. Esto está hecho. Y se baja por ahí. Pobre Missy. No lo has tenido que cargar. Sí, había que matarlo. Bueno, pobre. No parecía que estaba en un mejor momento de todas maneras. Vamos a guardar aquí la partida. Me parece correcto. ¿Cuánta munición tenemos? ¿Dos? ¿Y cinco? ¿Diez? Diez. Aquí no sale diez. Ah, porque está cargado. Ya. Sí, sí. Sí, sí. Tú tienes diez cargadas y yo cinco cargadas. No tenemos más. Se gasta muchísimo. Tampoco es que seamos los... Sí. ...los más económicos. La verdad es que no. Pero... En cuanto podemos... Disparado al cristal. Eso viene bien. Sí. Vale, pues ya está. ¿Has sobreguardado alguna? No. Ah. No sé. Sí. Por si acaso yo que sé. No, pero es que había tres. Bueno, bueno, da igual. Sí. Así que bueno, pues lo vamos a dejar entonces aquí. Y... Vamos a ver hasta dónde aguantamos. Porque al final... Creíamos que la habíamos cagado ahí en ese momento. Pero luego hemos salido del paso. O sea, yo nunca he dejado de confiar en nuestras capacidades. Sí. Bueno, pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Darle a like, comentad. Suscribíos si queréis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.